4 bodegas fueron consumidas por el fuego del incendio que se registró la mañana de este sábado al norponiente de la ciudad. Varios elementos del cuerpo de bomberos sofocaron desde las 6 horas las llamas del inmueble ubicado en el bulevar Lázaro Cárdenas y Lázaro Mercado. Los traga humo fueron apoyados por elementos de seguridad pública y Cruz Roja Mexicana. Las bodegas siniestradas son de servicio postal mexicano, Grupo Peñafiel, Aceites y Derivados y Grupo Morsa, declaró Francisco Mate Ortega, director de Protección Civil Municipal.